La Emperanza de Arriba es su 28 aniversario, surge el 13 de abril del año 96 y en ella se han formado muchísimas generaciones de niñas, adolescentes y jóvenes que han cruzado durante tanto tiempo en esta agrupación y hoy se convierte en un proyecto sociocultural. Todo este trabajo se ha transpolado, se ha transferido a la comunidad y allí han incidido en las problemáticas existentes en el Consejo Popular Uncosur hemos comenzado a hacer este proyecto sociocultural a Icallía que no es más que una de las leyendas cienfuegueras. Este grupo de niñas, adolescentes y jóvenes han sido precursoras de estas transformaciones comunitarias han sido muchachas que los aportes típicos, intrínsecos en la práctica de la danza las han convertido en líderes comunitarios pero también hemos incidido en ellas desde la dimensión ética para formar mejores seres humanos y todo esto aunado a la formación que tienen que tener ellas como líderes desde un proyecto sociocultural, desde la promoción de salud que nos ayudan las especialistas de la sección provincial de ITSBHC y que las convierten en promotoras avaladas por esta sección pero también que son promotoras del cuidado y conservación del medio ambiente también promotoras de la conservación de nuestra identidad a partir de la danza las han convertido en muchachas muy bien formadas no solo para transformar su medio sino el entorno, la comunidad Junkosur en este momento. Todo este trabajo se ha traspolado a un proyecto de desarrollo local y todas estas sabidurías y habilidades que se han creado desde el proyecto se han convertido o se piensa convertir en un modo de crear todas estas habilidades creadas desde el proyecto sociocultural alcaldía de estas muchachas bailarinas pues van a ser un modo de generar ingresos no solo para sus ingresos personales sino también para la comunidad y nos va a crear nuevos puestos de trabajo desde una sala de video que estaba en desuso y hoy será un centro cultural comunitario y allí se venderán bienes y servicios desde un proyecto de desarrollo local que está en proceso de aprobación y también con esto dinamizaremos el desarrollo de la comunidad también desarrollaremos capacidades pues toda esta habilidad de estas muchachas que han sido parte de este proceder dentro del proyecto pues desarrollará capacidades de trabajo en pares en niñas, muchachas y jóvenes también de su misma edad y esto desarrollará la comunidad en su autogestión, en su autodesarrollo. Importante trabajo que hacemos desde la educación ambiental muy bien preparada de estas muchachas incidimos precisamente en la encenada de las calabazas una parte litoral de la vía que tiene nuestro consejo popular y no solo hemos logrado que se visualice ese espacio y desde la educación ambiental que se creen prácticas coherentes con el cuidado y conservación de ese medio sino que también será un espacio que nos estará aportando ingresos para nuevos puestos de trabajo para la comunidad y que se visualice desde el arte frente al mar un espacio que pueda estar cuidado y conservado por la propia comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!